A mi gente que ya comenzó hoy, dale que esta noche, Pueblo Nuevo Multimedia Contigo soy más fuerte, por mi amor, la voz, no me aprecias de matar Puedes ver en mis ojos, pero nunca voy a dejar en ti Con la mano en el pecho, mi amor, en mi corazón, que me voy a cantar Con una y mi canción, con algo que siempre voy a cantar ¡Díselo! Cásate contigo, cásate contigo Durante tanto tiempo que estamos juntos, es el destino Cásate contigo, cásate contigo Esta vida de la mitad también será parte del camino Yo quiero estar contigo, por Dios tengo tío Cásate contigo, cásate contigo Me dejo de la vida contigo, seré tu marido, amante y mejor amigo Por eso pongo al diente de ti, yo siempre estás en mi mente Primera de la mitad, yo soy el presidente Pégate a mi corazón, no te sientes Díselo que así como un abrazo muy fuerte Siempre estás en mi mente Primera de la mitad, yo soy el presidente Pégate a mi corazón, no te sientes Díselo que así como un abrazo muy fuerte Cásate contigo, cásate contigo Después de tanto tiempo que estamos juntos, es el destino Cásate contigo, cásate contigo Esta vida de la mitad también será parte del camino Yo quiero estar contigo, por Dios tengo tío Cásate contigo Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor, en mi corazón Me gustaría cantar, con una intención Es igual que preguntarte Cásate contigo, cásate contigo Después de tanto tiempo que estamos juntos, es el destino Cásate contigo, cásate contigo Esta vida de la mitad también será parte del camino Yo quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate contigo